En primer lugar, tengo que dar mi postura en el sentido que el régimen de excepción que se pretende renovar es inconstitucional, en el sentido que es un régimen de excepción que ha servido, entre otras cosas, para detener a gente inocente, es un régimen de excepción que tiene muchas irregularidades también, mientras se está encarcelando a mucha gente inocente, sin tener pruebas contundentes, sin tener un proceso individualizado. Por eso se están presentando cientos de habeas corpus ante la Corte. Ayer hubo una presentación de muchos, ¿verdad?, de casos que están documentados de personas que no tienen vínculos con el crimen organizado, y mientras se está criminalizando a gente pobre, a gente joven, por otra parte, y según lo que hemos escuchado en diferentes investigaciones periodísticas en esos audios que fueron circulados la semana pasada, que fueron publicados la semana pasada, a otros que sí son criminales, que sí tienen una vinculación orgánica y de liderazgo en las estructuras de las pandillas, a ellos sí les están ayudando a escapar, sí les están ayudando a evadir la justicia. Por lo tanto, es un régimen de excepción que además es hipócrita. Yo entiendo que la población en general está percibiendo mayor tranquilidad, pero la pregunta es, ¿hasta dónde esa tranquilidad va a ser a largo plazo? ¿Hasta dónde esa tranquilidad va a permanecer en el tiempo y no va a suceder lo que hemos visto siempre? Ese ciclo tremendo de que hay una tregua, porque ya estamos viendo evidencia bastante contundente de que hay una tregua, luego se rompe la tregua y finalmente hay un repunte de violencia, de criminalidad que la paga el pueblo salvadoreño. Creemos que las condiciones que motivaron al primer régimen no continúan. Ya dice el mismo oficialismo que esta ha sido la semana más segura en El Salvador, por lo tanto, no continúan las condiciones que lo motivaron y por lo tanto, si se renueva, sería inconstitucional. 14 millones para reforzar el centro de escuchas telefónicas, para reforzar la intervención de comunicaciones. ¿Las comunicaciones de quién? De los periodistas con pedazos, de los defensores de derechos humanos. No sean hipócritas. Mientras, por un lado, se está criminalizando gente que está pretendiendo defender la legalidad en El Salvador, le han ayudado a los criminales a escapar. Ya hemos escuchado en los audios por qué no quieren que la verdad salga a la luz, por qué no quieren que sepamos qué es lo que se ha hecho con esas intervenciones telefónicas. Por eso se han negado a brindarle el informe a la Comisión de Legislación y puntos constitucionales de qué es lo que se ha hecho con ese poder que da la ley a la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, mi postura será totalmente en contra de dar ese refuerzo, porque mientras no se esté dando cuenta realmente de lo que se ha hecho, con las escuchas telefónicas es muy irresponsable dar mayores recursos para seguir implementando esas mismas prácticas. ¿Cuál es la responsabilidad que sería para establecer más a los motivos políticos que comprenden el programa de trabajo para la educación telefónica o más? ¿Es un régimen de excepción que los proyectos a hacer en la Comisión de Ciudad? Efectivamente. Estaríamos dando mayores recursos económicos en un contexto donde hemos visto con pruebas fehacientes que hay intervenciones de las comunicaciones, que presumiblemente puede ser el Estado a través de aplicaciones como Pegasus, y en un momento del régimen de excepción en el cual se están suspendiendo una de las principales garantías constitucionales que es que no se intervengan las comunicaciones. Por lo tanto, no podemos dar supremos poderes, supremos recursos, cuando no hay ni un ápice de rendición de cuentas y no hay ni un ápice de garantía de que la forma en la que se van a defender los derechos de la ciudadanía a través de las instituciones pueda ser efectiva y pueda ser independiente. Bueno, hemos tenido conocimiento por qué ha circulado un anteproyecto de ley relacionado a cambiar toda la legislación relacionada con las fundaciones y organizaciones y fines de lucro y resulta sumamente preocupante. No podemos afirmar que eso va a venir hoy a la Asamblea Legislativa, no podemos afirmar que se va a presentar. Pero sí hemos visto manifestaciones bastante preocupantes de persecución, de acoso, tanto a nivel mediático, a nivel fiscal, de diferentes organizaciones que se dedican y se han dedicado desde hace mucho tiempo a apoyar la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos, la ayuda humanitaria, defensa de los derechos de víctimas en diferentes contextos y por lo tanto es evidente que son esas organizaciones que es ese brazo de la sociedad que se ha organizado y que está haciendo cosas importantes por el país donde el Estado no logra llegar, el que le resulta sumamente incómodo al régimen actual, le resulta sumamente incómoda la disidencia, le resulta sumamente incómodo que haya alguien que piense diferente y que lo haga saber a la opinión pública. Por lo tanto, así como hemos visto en otras latitudes en otros países, otro de los objetivos de regímenes autoritarios es justamente la sociedad civil organizada que busca a través de los movimientos sociales, a través de las ONGs, a través del periodismo incluso y de la cooperación internacional aportar a que la legalidad se respeta, que se respetan los derechos y que el desarrollo en el país pueda ser una realidad. A los empleados que despidan del FONAD los van a indemnizar con un salario mínimo por año trabajado. Eso es inferior a lo que establece el código de trabajo. Y ya vimos que en esta situación en la que vivimos, difícilmente cualquier trabajador del Estado que considera que sus derechos han sido violentados va a recibir un resarcimiento de los mismos. Por otro lado, decir que no voy a acompañar esa iniciativa porque estoy viendo, por un lado, una motivación de captar los recursos que le corresponderían al Fondo Ambiental de El Salvador, que son para ejecutar proyectos a nivel ambiental en diferentes temáticas de este rubro y que se le van a asignar a la autoridad salvadoreña el agua que solo ve temas de agua, que son importantes sin duda, pero que no abarca todo lo que debería ser. Entonces, también es un diseño de la institucional extraño, ¿verdad?, que creo que solo está aportando a generar una captación de recursos, una concentración de facultades sin la seguridad de que van a haber resultados adecuados que son para los cuales se ha creado el FONAES y que la misma ley de medio ambiente en el artículo 11, me parece, establece que debe existir como parte de toda la política ambiental de El Salvador.